...también va a presentar el activismo, que además tiene un proyecto muy interesante, yo creo que me podría interesar también a vosotros conocerlo un poco, Ramón va a ser el moderador, junto con Dato y con Nils, que es una muy buena oportunidad también para preguntar muchas cosas a nivel europeo y alemán, porque Nils viene de ahora Alemania, pero ha estado mucho tiempo viviendo en Brasil y en Chile, entonces también nos puede dar una perspectiva latinoamericana muy interesante. Insisto, lo que vamos a hacer es pregunta-respuesta, con lo cual la idea es que, vamos a llamar a los expertos especialistas, la gente que nos trae de la mesa, responda a las preguntas de la moderación, pero con la intención de que participe el auditorio, que seguramente vais a participar porque son preguntas que muchas veces son temas un poco tabús, ya ha introducido Xavi el tema de la legislación y demás, entonces estamos en un espacio universitario, estamos en un espacio abierto y de diálogo, así que por favor que nadie se quede ni con un comentario ni con una pregunta en la boca que estamos para elevar. Vamos a tener esta sesión hasta la una y antes de eso sí que Ramón nos va a presentar también el proyecto que yo os he dicho que van a cerrar ahora, de momento, digamos esa primera vez importante, el Consejo de Europa sobre el No Hate, sobre el discurso del odio, porque también es un proyecto que si lo podéis retomar de alguna manera a nivel más local o a nivel universitario o algún tipo de actividades, lo podríais hacer descentralizados, porque es un proyecto que se ha, curiosamente empezó desde el Consejo de Europa, pero se ha descentralizado muchísimo, lo cual es bueno. Así que Ramón es lo primero que va a hacer, nos va a presentar este proyecto en No Hate y luego vamos a dar paso, propiamente dicho, a este debate, pasos, fronteras, sí, no, dónde está la libertad de expresión, límites, sí, no, en eso va a consistir lo que resta de mañana. Así que ya le dejo la palabra a Ramón, que viene desde Andorra y es todo un honor. Gracias, Miriam. Bueno, qué tal, buenos días. Estáis un poco lejos, ¿no? No sé, me he duchado hoy. No sé si me dura todavía, pero bueno, voy a subirme a acercar ello, no pasa nada, pero no me muevo. Bueno, como decía Miriam, yo soy Ramón, soy mediador, soy formador y educador en derechos humanos y antes de empezar os voy a presentar a mis compañeros en la mesa, en Gilsbrut, que es periodista, investigador y formador y miembro del pool de noticias de América Latina. Luego os dejaré que os presentéis vosotros más. Y Dardo Gómez, quien es periodista y está en la operación de sindicato de periodistas y el sindicato de periodistas también. Bueno, empiezo ya, me levanto, ¿no? Yo, como no venís, pues vengo yo. Bueno, yo soy, antes de empezar con esto, os presentaré esta campaña del Consejo de Europa sobre el Discurso del Odio. Entonces, para entender la campaña, lo más fácil es que os explique a qué me dedico como educador en derechos humanos. Como mediador ya más menos se sabe, pero como educador en derechos humanos a lo que me dedico es a trabajar con grupos, con diferentes grupos y ayudarles a entender los derechos humanos, pero no como una realidad jurídica, sino a la práctica. Oye, ¿esto de los derechos humanos a la práctica qué es? Si yo trabajo con empresarios y estoy con un empresario, que tú recibas un currículum y como viene la dirección que ha puesto el trabajador o las trabajadoras de un barrio que es un poco marginal, que no es muy recomendable, oye, no descarto el currículum. ¿Esto tiene algo que ver con los derechos humanos o no? No, no lo sé. O que yo en Facebook comparta noticias de origen dudoso, ¿no? Como esta noticia, bueno, que comentaba Xavier, ¿no? Los inmigrantes son la causa de que no hay ayudas sociales. Porque yo conozco en Vic, tengo una amiga, ¿no? Y te pongo una noticia en Facebook y tú lo vas compartiendo alegremente. O no sé si visteis esta carta en que se exigía a los musulmanes, después del atentado en Barcelona, que se disculpara. Pues yo lo comparto, es que es verdad, es que tendrían que pedir perdón. ¡Qué vergüenza! Bueno, ¿esto tienen que ver estas cosas con derechos humanos o no? Yo trabajo con policía ahora, trabajo con los malos, estoy ahora en otro lado. Oye, por ejemplo, estos temas se hablan, ¿no? Que tú decidas detener a alguien o decidas registrar a alguien por su pinta o porque pareces un poco más morenito o morenita. Aquí los derechos humanos están por algún lado o no. Bueno, pues yo ayudo un poco a esto, a entender los derechos humanos en la práctica y sobre todo a buscar maneras de tener unas actitudes que respeten los derechos humanos a la práctica. Y la campaña contra el discurso del odio del Consejo de Europa va un poco por aquí. ¿Conocéis el Consejo de Europa? ¿Sí? ¿Podéis levantar la mano los que os suene el Consejo de Europa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno. ¿Alguien me puede decir lo que es el Consejo de Europa? ¿Sí? ¿Qué cabrón soy yo? Estoy como levanta la mano y ahora... No, ¿alguien tiene alguna idea de qué puede ser? ¿Sí? Quizás no quiero estar errada, ¿eh? Pero es como un organismo que aparte de los 28 estados de la Unión Europea, pues hay bastantes más, ¿no? Y hay el Consejo Europeo de Derechos Humanos que elabora el TDA, o al revés, el TDA, ¿no? Vale, va por aquí, sí, muy bien. ¿El Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos os suena? ¿A quién le suena? Bueno, ya os suena más gente, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es parte del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa es un organismo que se creó en 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y que reúne a 47 países con tres objetivos muy básicos, tres pilares, que es la defensa y la promoción de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley, el rule of law. Yo desde 2013 trabajo para el Consejo de Europa como formador y consultor en los ámbitos de derechos humanos y transformación de conflictos. Entonces, este es un organismo que trabaja temas muy diversos, desde blanqueo de capitales, anticorrupción, patrimonio cultural y natural, defensa de los derechos de las minorías, o sea, es un organismo muy grande realmente. Y uno de los temas es juventud. Y este organismo tiene una cosa muy chula, que yo no la he conocido en ningún otro organismo internacional, ni nacional, ni local. Y es que las políticas de juventud, es decir, ¿cuánto dinero nos vamos a gastar en qué programas? ¿Qué programas vamos a elaborar? ¿Qué prioridades vamos a tener? Esto se decide conjuntamente en un organismo entre los Estados miembros y las ONGs de juventud. Es decir, no son los Estados miembros los únicos en decidir. Las ONGs que reúnen a jóvenes en el ámbito europeo también lo deciden. Y todo esto porque os lo estoy explicando. Bueno, porque esta campaña contra el discurso del odio nació de los jóvenes. Es decir, fueron las ONGs de jóvenes que trabajan a nivel europeo las que dijeron, oye, tenemos que hacer algo sobre los discursos de odio. Y sobre todo sobre los discursos de odio en Internet. Tenemos que hacer alguna cosa para remover un poco las conciencias, crear conciencia de que los discursos de odio pueden llegar a ser, son un peligro para la democracia y los derechos humanos. Y esta campaña ha estado dirigida sobre todo a los jóvenes, pero no solo a los jóvenes, pero vamos. Ha sido más dirigida a jóvenes, sobre todo a aquellos jóvenes que son los espectadores. Porque en temas de derechos humanos tan peligroso es el actor activo que decide, no sé, pues decide discriminar a un colectivo, a un colectivo, etc. Como aquellos que o bien no hacemos nada, ¿no? Y nos quedamos ahí mirando, o bien a veces sin saberlo, lo apoyamos. La campaña contra el discurso del odio lo que buscaba era en primer lugar crear conciencia. Porque muchas veces no somos conscientes de los efectos que tienen estos discursos de odio. Oye, yo tengo un amigo que está en el paro y no encuentra trabajo. Y me llega en Facebook este bulo, ¿no? De en Viga hay una escuela donde solo hay inmigrantes y los padres además viven de ayudas sociales. ¡Pum! Estoy indignado porque mi amigo no encuentra trabajo, lo comparto. O me quiero compartir y hacer un comentario a esta publicación, ¿no? En que se exige que los musulmanes se disculpen. Bueno, yo no estoy pegando a nadie, oye, yo estoy solo compartiendo en Facebook porque estoy indignado. Pero a lo mejor tengo parte de responsabilidad en crear un clima en que algún día, no sé, saliendo de la discoteca, pues veo a un chico un poco morenito y decimos pegarle. Porque como hemos creado todo este clima, pues mira, pasamos a hacer eso. En segundo lugar, ¿por qué Internet, no? Pues porque es donde, bueno, los jóvenes son grandes usuarios de Internet. Y Internet tiene una particularidad y es que deshumaniza. Porque cuando estamos en Internet no hablamos a personas. Tenemos una máquina delante. Tenemos una tablet, un ordenador y además, oye, somos anónimos. Pero bueno, nos parece que somos anónimos y nos atrevemos a hacer cosas que en la vida real no nos atreveríamos a hacer. No nos atreveríamos a decirle a un inmigrante mirándole a los ojos, oye, vete a tu país porque me estás quitando el trabajo. Lárgate a tu país, a tu puto país. Esto cara a cara, no. Esto no se lo vamos a decir a nadie, es una falta de respeto. Pero en Internet, ¿cómo es un ordenador? ¿Por qué? ¿No? Y en tercer lugar, porque es muy fácil pasar del mundo online, saltar del mundo online al mundo real. Es decir, no son vasos estancos. Y es muy fácil pasar de los discursos de odio a los crímenes de odio. Esto un poco, nos lo hemos visto en Zaragoza hace poco, pues no se sabe muy bien qué ha pasado aún, pero la cuestión es que hubo una discusión por motivos donde el discurso de odio estuvo involucrado y ahora hay una persona que está muerta. No, lo intento poner objetivo esto, no sé. Miriam no sabe que yo durante una época de mi vida fui periodista también. Ya no, pero lo fui. Bueno, pues un poco por estos tres temas y por eso oficialmente en 2013 esta campaña, que de campaña ha pasado a movimiento contra el discurso del odio. Esta es una campaña que se centraliza en esta página web, www.nohatespeechmovement.com. Entonces esta, hago un pequeño paréntesis. Si la campaña se acaba el 31 de diciembre del 2017, pero esta página continúa activa y el movimiento contra el discurso de odio continúa activo. Es decir, si tenéis ganas de hacer cosas, bueno, miradlo, contactadme porque todavía se pueden hacer cosas. Cierro paréntesis. Esta es la página web que centraliza un poco toda la actividad. Entonces en esta página web, ¿qué se podía encontrar? Bueno, en esta página web y en esta campaña, lo primero que hacíamos era compartir información. Entonces, por ello, en esta página podéis encontrar un blog. Un blog donde cada vez que algún activista realizaba alguna acción, pues lo poníamos en el blog y así nos íbamos informando. En segundo lugar, en el ámbito de esta campaña se celebran días de acción, lo que le llaman Actual Days. Entonces, cada vez que ha habido un día especial relativos a los derechos humanos, el día contra la islamofobia, el día contra el antisemitismo, el día a favor de los derechos de los gitanos. O el 10 de diciembre. ¿Qué pasó el 10 de diciembre? Derechos humanos. Derechos humanos. Día mundial de los derechos humanos. Pues se proponen toda una serie de acciones que se pueden realizar. Como por ejemplo, se propone, se realiza un logo específico para aquel día y te lo puedes poner como foto de perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, o te proponen que escribas algo y desde esta página web le dan difusión. O, por ejemplo, puedes hacer fotos. Yo os he puesto una foto para ilustrar un poco el debate que vendrá luego. Puedes hacer fotos con el logo, etc. Por ejemplo, tenemos una de Nevena. No sé si lo podéis leer. Mi derecho a dar un puñetazo acaba donde empieza tu nariz. Bueno, esta es un poco divertida, pero bueno, también puedes colgar mensajes más serios. Y a través de esta página web, lo que encontraréis también, os lo pongo en la web. Miriam, si me paso, tú me tiras algo. Lo que podéis encontrar es lo que le llaman el Hate Beach Watch, que es un observatorio. Odio. Es decir, cada vez que los activistas en esta campaña, los activistas, todos somos activistas. O sea, digo activistas, pero en realidad somos todos, o deberíamos ser todos activistas contra el discurso de odio. Cada vez que los activistas encuentran páginas web, páginas de diario, comentarios en las páginas web de los diarios, posts de Facebook, de Twitter, que promueven el discurso de odio, tienen la oportunidad de reportarlo aquí. Entonces esto en primer lugar lo que da es visibilidad para que otros activistas puedan bloquear esas páginas web, puedan reportarlas. Y en segundo lugar, desde la campaña, se está en contacto bastante estrecho con proveedores de Internet y con páginas como Facebook, Twitter, con este tipo de redes sociales. Es muy difícil, ya lo sabéis. Es decir, es muy difícil pedir que estas páginas web retiren contenidos. Pero bueno, a veces se consigue. Como decía Miriam, la idea de la campaña en 2013 era lanzarlo desde el Consejo de Europa, pero que fueran los países que en el ámbito nacional desarrollarán sus propias campañas. Que hubiera campañitas hijas, por decirlo de alguna manera. Y en el mapa, a mano derecha, podéis ver cómo en diversos países han surgido campañas. Bueno, sí y no, esto no acabó de funcionar. Y lo que se vio cuando hicimos la evaluación de los primeros dos años es que la mayoría de países europeos habían desarrollado comités de campaña. Incluso había personas que en teoría eran coordinadores de campañas nacionales, pero no se hacía nada. Es verdad que los países bálticos, Bélgica, Bulgaria fueron más activos en esta campaña, pero por ejemplo aquí veis Portugal, España, Andorra y Francia con campañas y en ninguno de estos países se ha hecho nada. En Francia lanzaron la campaña a principios de este año. Pero bueno, mi corazoncito lleva ahí desde el principio. En España no se ha hecho nada, por ejemplo. En Juve ha sido el encargado de desarrollar la campaña, hay un Twitter de la campaña No Hate en España, pero no se ha hecho nada. Hace poco se hizo un curso, se empezaron a hacer formaciones, pero se ha hecho muy poquito. No diremos nada, diremos muy poquito. Bien, y bueno, para ir avanzando en esto, en esta página web también lo que encontraréis es material. Y material muy interesante si tenéis ganas de trabajar estos temas. Podéis encontrar los logos, los flyers, los diferentes lemas de campaña, pero en el marco de esta campaña también se ha trabajado mucho en el ámbito presencial. O sea, no ha sido todo en internet y en el marco de esta campaña se han hecho muchísimas actividades offline. Yo, por ejemplo, os quiero enseñar aquí algunos de los materiales que se han desarrollado. Si los puedo sacar. Se han desarrollado varias cosas. Es decir, se han desarrollado vídeos, pero para mí lo más interesante son dos manuales que se han hecho. El primero es este, Bookmarks. Os los paso por si les queréis echar una ojeada. Pero bueno, son manuales que podéis descargaros de internet de forma totalmente gratuita. Yo os los enseño por si le queréis echar un ojo a esto. Este manual, Bookmarks, que está en francés y en inglés, lo que buscaba era esta primera fase. Es decir, concienciar. Ayudar a entender qué es esto del discurso de odio. Y que yo a veces estoy haciendo cosas sin ser consciente de que puedo estar propagando un discurso de odio, pero que lo pueden hacer. Yo me he discutido mucho estos días, por ejemplo, con mi madre. Me he discutido más cuando era adolescente. Pobre madre. Y te quedan las cenas de Navidad. Bueno, Miguel, y esto no podemos hablar un poco. Porque como una posesa, durante un mes y pico estuvo compartiendo en todos los grupos de WhatsApp noticias. No sé si recordáis esa noticia de los tanques que iban hacia Barcelona. El camión este de tanques en una gasolina del Rook. Que sí, que un amigo mío lo ha visto. No. O este tren que iba hacia la estación de Sanz cargado con tanques. Bueno, pues me decía mamá, 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 no compartéis mis noticias falsas. Espero que me dedico a esto. Bueno, a lo mejor, sin ser consciente, estoy generando discurso de odio. Si yo como periodista decido publicar terror islamista en las Ramblas y poner una foto del niño muerto en las Ramblas, hostia, ¿estoy informando o estoy generando discurso de odio? No por lo que decía Xavier, no es el qué cuentas, sino cómo lo cuentas. Y muchas veces no somos ni conscientes de que estamos recibiendo un cierto discurso que se podría calificar como discurso de odio. Yo en verano trabajé con policía en Andorra y les decía, bueno, vosotros habéis hecho discurso de odio alguna vez. No, sino al final resultó que todos, todos en esa sala incluido yo en un momento u otro, habíamos reproducido algún discurso de odio. Y les decía, ya habéis recibido discursos de odio. ¿Vosotros habéis recibido discursos de odio, no? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Es como, es por ser migrante. Por ser migrante. Ellos me dijeron que no. Decían, no, nosotros no. Bueno, una policía, pero yo sí, yo como mujer he sentido, he recibido mensajes machistas, ¿no? El resto no. Y le decía, ¿y cómo policía? No. Porque es verdad que la imagen de la policía en Andorra es diferente de la que pueda ser aquí. Y les puse una noticia de un diario de Andorra que titulaba algo así como, los funcionarios freno a la recuperación económica. Y luego todo, bueno, la lista de comentarios a esa noticia, puntos, funcionarios, que tendrían que echarlo. Se lo podría preguntar. ¿Habéis recibido discursos de odio? Y dijeron, hostia, sí. Coño. Pues es verdad. ¿No? Entonces esto es algo de que muchas veces no somos conscientes que hacemos, pero a veces tampoco somos conscientes que recibimos. Porque tenemos identidades múltiples, y bueno, a lo mejor en nuestras identidades principales, por decirlo de alguna manera, no recibimos, pero en las otras sí. Y voy con el siguiente libro, que es este, el siguiente manual. Estos son manuales, o sea, mirároslos, pero son muy interesantes porque tienen una parte muy pequeñita de teoría, que suele ser algo así, y el resto son todo actividades prácticas. Como los vídeos que haréis esta tarde, pues bueno, son un todo actividades prácticas que podéis realizar con los grupos con quienes trabajéis. Y este es el segundo manual, es Weekend, y está centrado en desarrollar lo que le llaman counter-narratives, o discursos alternativos, le podríamos llamar. Porque eso suena tan, ¿no? Lo de discursos alternativos, no sé. Pero bueno, la idea que, Miriam me ha dicho, hablad de soluciones también, y espero que en el debate podamos hablar de soluciones al discurso de odio también. La idea que argumentar con alguien que promueve el discurso de odio es imposible. Como lo que decía tú, un skin le dices, no, que no es verdad, que con números, que esto de que los inmigrantes viven de ayuda social, que no, que no es verdad, que, porque lo digas tú, no, puto inmigrante. Creo que tú también eres inmigrante. Es muy difícil. Entonces lo que dice esta, lo que trabaja este manual, el Weekend, es cómo construir un discurso alternativo al odio. Es decir, Internet no deja de ser un espacio público, como la calle. Bueno, pues en Internet hay una gran parte de ese espacio público que está dedicada al odio. No vamos a argumentar contra ese odio, pero vamos a crear, vamos a apropiarnos también de una parte de ese espacio público para generar discursos que demuestren lo contrario al odio y que promuevan el respeto, que promuevan la diversidad. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es gitano homosexual y él a lo que se dedica es a compartir historias o de gitanos o de homosexuales que vayan contra el tópico. Los gitanos son unos ladrones, ¿no? Viven todos de ayudas sociales, todos son tontos, no son muy listos. Todos acaban, acaban trapicheando con drogas. Él se dedica a compartir historias de personas de India Romaní que son todo lo contrario. No se va a argumentar contra los haters, pero intenta crear un espacio. Y yo tengo cinco minutos, vale. Pues os había traído un ejemplo de algo que he hecho yo el último mes, que no es el mejor ejemplo, ya os lo digo, pero bueno, sí que es el más cercano que os puede servir. No, a mí no habla mucho de Cataluña. Yo sí, yo voy a hablar de Cataluña. Bueno, sabéis que durante el periodo que fue entre el 11 de septiembre, sobre todo desde el encarcelamiento de los Jordis hasta la DUI, el 155, fueron unos meses de muchísima tensión que ahora parece que se ha rebajado, porque estamos, yo creo que todo el mundo está conteniendo el aliento, la tensión no se ha ido, estamos así. Entonces yo me harté mucho de ver discursos de odio. Bueno, yo soy parte de esa denostada minoría o mayoría, no lo sé, llamada los equidistantes, no, no sea equidistante, me clasifican ahí. Y yo tengo gente que quiero mucho en ambos lados de la barrera. Mi mujer es de Guadalajara, mis suegros viven en Guadalajara, mis primos en Zaragoza, tengo muchísimos amigos en Barcelona y estoy un poco ahí como... y me cansé de argumentar, ¿no? Y un día mis primos decidieron dejar de seguirme en Facebook. Y yo dije, oye, ahí tienes, ¿eh? Bueno, ellos hicieron eso, pero también me insultaron desde otros lados. Y yo decidí crear una alternativa. Entonces os lo enseño. Yo tengo un blog en internet que es Andorna Mediación. Por cierto, hago otro paréntesis pequeño. Si vais al blog Andorna Mediación, el Consejo de Europa ha abierto candidaturas para participar en una actividad que se desarrolla el año que viene. Durante todo el año. Cierro paréntesis, si se os lo miráis, si os interesa. Entonces yo en este blog Andorna Mediación lo que hice es contactar con amigos míos mediadores de Barcelona y de Madrid. Y cada semana, cada semana y media, lo que hacíamos era publicar artículos que lo que hacían era llamar al diálogo. Y vamos a demostrar cómo podemos hablar. Y cómo puede haber un espacio de diálogo. Bueno, entonces, bueno, aquí veis dos. Cuando el diálogo no es debilidad, sino responsabilidad. Cataluña es hora de la mediación. De Josepia Torta, que es un mediador catalán muy conocido en el ámbito de la mediación. Después teníamos, eso era para la mediación, de Irene Sandín. Los cuatro en Cataluña. Bueno, lo que buscaba era eso. Lo que buscaba era crear este espacio de diálogo. Y después todo esto lo compartíamos en redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Y a través del blog y a través de LinkedIn teníamos discusiones, teníamos diálogos. Nadie cambió de bando. No era el objetivo. Es decir, había gente que decía, no hay que negociar. La gente votó, el Parlamento tiene una mayoría absoluta por la independencia. Oye, vamos a negociar cómo lo haremos la independencia. Pero no hay nada más que negociar. Y había otros que decían que no. No, oye, esto es ilegal, va contra la Constitución. Oye, vamos a negociar, ¿qué se puede hacer? Pero esto es un disparate que no... No se cambió de bando. Pero sí que se generó un diálogo. Así que durante estos meses teníamos 500, 1000, 1500 visitas en alguno de los artículos en que la gente hablaba y dialogaba. Y decía, bueno, he leído tu comentario y veo que dices que crees que hay que ir por la independencia, que la gente ha votado. Entonces, entiendo que pienses así, pero yo creo que... Es decir, había un tomailaca, un diálogo. Bueno, pues esto lo conseguimos durante este mes y medio. La iniciativa se acabó por diversos motivos, ya estaba finiquitada. Pero bueno, yo creo que durante unos meses al menos conseguimos crear un minúsculo espacio de diálogo. Esto lo hice con cuatro amigotes en horas perdidas. Imaginaros, si este tipo de contranarrativas o de discursos alternativos se promovieran de forma más seria, lo que se podría conseguir. Y acabo con una cosa ya, y es hablaros del futuro de la campaña. Lo que os decía, la campaña se acaba como tal, pero esto se ha transformado en un movimiento. Y este movimiento va a continuar los próximos años. De hecho, el secretario general del Consejo de Europa, en 2016, esto lo tengo que leer porque es un título muy complicado. Lo incluyó en su... ya veréis por qué lo leo. Plan de acción para combatir el extremismo violento y la radicalización causante del terrorismo. Bueno, pues incluyó este movimiento como parte de este plan de acción y algunas de las campañas nacionales. Así que, si tenéis ganas, daros un paseo por la página web o contactarme. Como decía Miriam, no hay ningún... al menos a mí, no hago por los demás, pero a mí no hay ningún problema en que me contactéis. Y, bueno, yo con esto acabo y voy a dar lugar a las personas que realmente saben de esto, ¿no? Y vamos a empezar con esta mesa de debate. Yo quería lanzar una pregunta, una que tengo muchas, ¿eh? Y espero que vosotros también tengáis. Pero quería lanzar una pregunta inicial. Y es si somos lo suficientemente conscientes en el ámbito de la comunicación y del periodismo de los discursos de odio. Así que nada, muchas gracias. Y, bueno, doy paso a mis compañeros. No sé quién quiere empezar. La pregunta está completa. No. La inmensa mayoría de los periodistas en el ejercicio les importa tener eso. Yo me metí en esto de hablar de comunicación y de derechos humanos. En el año... Hace unos 12 años hubo un congreso en Santiago sobre cultura de paz y comunicación. Y para mi sorpresa, que se iba yendo de ideas deontológicas, las gentes que trabajaban en el terreno de los distintos países, África, Europa, Sudamérica, que trabajaban en proyectos de cultura de paz, en sus informes todos coincidían en que el mayor inconveniente para una cultura de paz eran los medios de comunicación. y eso me hizo en los ojos y de un poquito. Y sí, de nuevo viene la memoria sudamericana, ¿no? y nunca hubo en Sudamérica un golpe de Estado que no tuviera los medios detrás. Allende nunca hubiera caído si el Mercurio no lo derrocara. Estados Unidos nunca hubiera declarado la guerra de Cuba si Gertz lo hubiera preparado mediante sus medios al pueblo americano para la guerra. y si así podemos seguir con todos los discursos, digo, decir, los medios básicamente, desde su nacimiento, han trabajado contra la paz y no por el entendimiento, ¿no? Entonces, eso creo que a la tarde ya no trabajan. Pero creo que estamos en un buen momento, a pesar de que estamos muy mal. Es decir, de la misma manera que hoy no hay muchos que defiendan la esclavitud sin ponerse rojos, hace algunos años esta mesa no tenía sentido. Nadie hablaba más, pero veo que existía el mensaje de Dios. Es decir, si tú eras nacionalista y decías cualquier cosa de que estabas en el otro lado de la frontera, estabas defendiendo tu país. Y si no estabas ya conozco en eso, no eras un patriota, no eras un traidor. Hoy, en todas partes del mundo, hay mucha gente que dice, no, ¿de qué estamos hablando? Y además, también es cierto que todos, los periodistas también, nos criamos en barrios con qué emoción, nadie, España es un país que encuentro quitanos, hay quitanos, ¿no? Entonces, sin embargo, no se ha modificado naturalmente. Incluso el tema hoy día de la... porque siempre, yo me lo comentaba lo que decía en Giron, siempre, al final, esto del mensaje de Dios siempre va contra el más genio, ¿no? ¿verdad? Entonces, no podemos ni frenar el mal tratamiento, la mala praxis sobre cuestiones de género, ¿por qué? Porque en esta sociedad, la mujer sigue siendo más genio. No le cuesta defenderla. Cuesta defenderla a los delitos. ¿Entonces? Ahí le pregunto. Oye, te digo, para mí... ¿Tú crees tema? No, yo creo que... No, pero estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque estamos hablando, pero dentro de las reacciones, en el día a día, este no es un tema de discusión. ¿Y Mils, un momento de esto? Pues, yo pienso que estamos empezando de entender de alguna forma y si tributas a la conciencia del odio, yo pienso que también lo hay en algunos medios que trabajan con eso porque siempre se dice también como el sexo vende, este vende, el odio también vende. Y un ejemplo, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, este año hubo una apariencia de un pastor evangélico que estaba en todos los programas de televisión y él terminó también pisoteando como la bandera LGBT, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, en la televisión. Entonces, este tipo tuvo como un espacio mediático grandísimo, salió cada segundo día para presentar sus ideas retrógradas, no sé qué, y resulta que él no era un pastor evangélico, entonces, si como no tenía una comunidad, Nick, que lo reconoció como su pastor, entonces, era una persona, un hater, así como, y los medios le dieron espacio porque cada vez que lo pusieron a programar, entonces, así como, uff, así, en los nubes la gente después en las redes sociales, no sé qué, uno agarrando al otro, entonces, también hay que, hay que, y ahí no hay voluntad de cambiar eso, entonces, después pusieron el dedo en la propia comunidad de iglesias evangélicas diciendo, él no nos representa, es un momento muy interesante porque normalmente también tienen como una postura mucho más conservadora sobre lo que son los derechos sexuales, ¿no? En fin, eso es una cosa. Por otro lado, pienso también que hay un momento de pensar, en Alemania, en las elecciones, saben, así, ganó como muchos votos un partido de extrema derecha, la AFD, y analizando un poco la manera de cumplir toda la campaña, también los medios públicos habían entrado en poner siempre en la agenda los temas de este partido, entonces, todo el mundo estaba hablando de migración, de seguridad, de sus temas con los cuales estaban intentando recaptar personas de votar, y los otros temas que eran súper importantes, situación de vivienda que es crítica en las grandes ciudades ahora, cajas de pensión, etc., nada de esto entró, temas como educación, etc., y los otros partidos también haciendo parte de este juego, y después de las campañas cuando todo el mundo estaba así como, no, ¿cómo pudo pasar eso? entonces se preguntó también, ¿qué papel tenían los medios que reforzar eso? Como la circularidad de la cual tú hablaste, ¿no? Entonces, y es un punto, y también como pienso, después se difintieron, algunos reconocieron su error, creo que ahí sí veo también un proceso de reflexión. Vas un poco también en la misma línea de eficaces, los medios son uno de los grandes peligros a la cultura de paz, ¿no? Por esta idea de que el odio vende. Sí, el otro problema es cuando hablamos del odio, a quién se dirige el odio, una cosa que falta que son los medios, odiar los medios, ¿no? Es lo que hace Trump también, como los faking, y en Alemania como justamente este movimiento de derecha dice, como no, el aprensamiento, ustedes son lügenpres, ¿no? todo el tiempo, y es como después un reflejo, como una manera de hablar, de descalificar cualquier artículo periodístico, así por la gente también que tiene este odio, ¿no? Y por un lado dices, ok, es importante y yo creo que hace paz también enfrentar ese discurso de medio de analizar los medios, como tú también lo hiciste, como descifrar los mensajes, ver cómo están construidos, pero si entramos en un nuevo discurso, la pensamiento, yo sé la verdad, entonces es caricaturismo, es como una locura de alguna forma, pero ahí hay que también dimensionar mucho más lo que es, o sea, nosotros, no sé, partiendo de un punto de vista constructivista, así como la verdad se construye siempre, entonces un acontecimiento en los medios se construye, como los periodistas lo hacen, etcétera, etcétera, entonces no hay que olvidar eso, y yo pienso en estos discursos, la prensa ambiente que se expone más como se crean, como se hace noticias, eso es importante, así como de poner uso de eso. Creo que puede ser un buen momento para girarnos hacia el público y, bueno, saber si por vuestra parte hay alguna reflexión, sea sobre lo que hemos comentado ahora o sobre la presentación interesante que nos ha hecho Xavier al principio, si queréis compartir alguna reflexión o tenéis alguna pregunta en concreto. Lidia. Yo solo quería decir una cosa que yo me acuerdo de ese caso del supuesto pastor evangélico pisoteando la bandera gay en Chile, porque yo recuerdo haber visto un vídeo de YouTube y lo más gracioso de todo era que la bandera no era la bandera gay, era la bandera de la pan. La pan, sí, 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 no era eso, porque es que es cómico, o sea, a veces hasta es un discurso del odio que es que no se sostiene porque ni siquiera sabes cuál es la bandera que estás pisoteando. Solo era eso, es que el vídeo en YouTube es bueno. En este caso, en este vídeo también el hombre la pisoteaba delante de un presentador de la televisión que era homosexual, que también es lo curioso del vídeo y el vídeo es muy extraño porque es una situación que roza lo cómico, pero es discurso del odio realmente. Y después, justamente, después había como una reacción de la comunidad gay, también de periodistas gay frente a este presentador, entonces, ¿por qué él, teniendo como asumido también cómo se deshidratar un espacio a esta persona así como no, lo confronta de otra forma? ¿Y por qué él también lo invita en su programa sabiendo justamente lo que iba a acontecer? Y ahí, también fue una complicidad para crear rating para sí mismo. Porque vende, quizás, ¿no? Aunque él sea homosexual y sepa que la persona que va a venir a su programa es un fater, la venta o el rating predomina por delante de lo demás, ¿no? ¿Alguna reflexión más? Si hay ahí al fondo una mano alzada. Si no nos veo. Me gustaría aprovechar el lugar donde estamos para también abrir una nueva línea de soluciones, ¿no? De cómo se puede afrontar esto, ¿no? Pienso que, a ver si no voy mucho por la rama, porque yo soy radical, cada vez que me consigo una respuesta doy un paso atrás para ver cuál es la respuesta esa respuesta, porque creo que si llegamos a la razón final o a la solución primigenia es más fácil avanzar. En educación, ahora, hay una corriente de gente que está apostando por las nuevas líneas pedagógicas que entiende que para poder educar a los niños primero tienen que hacer un trabajo personal para estar ellos en paz consigo mismos con un estado vital que les permita acercarse a los niños de una manera en el que se le pueda impulsar los valores de educación desde dentro o desde fuera porque cuando las cosas caen del cielo no se maman por los chavales no. Pienso que los que nos dedicamos a la información tendremos que hacer una reflexión en este sentido. Es decir, primero es cierto, los periodistas no somos diferentes al resto de la sociedad, somos ciudadanos. Si en la sociedad la gente tiene, no ha asumido su responsabilidad en el discurso del odio, mal lo haremos en el sonido de los periodistas. Pero, somos responsables de transmitir, deberíamos trabajar en cómo tenemos que estar y trabajar nosotros para subir esa responsabilidad y poder transmitir un mensaje diferente dada la tremenda responsabilidad que tenemos en que eso se implanta en la sociedad. El problema es, y yo no estoy aquí con Chávez que la gente que sale de estas facultades sale sabiendo muchas cosas, pero cuando recibimos a los compañeros becarios o compañeros nuevos en la profesión y en las redacciones lo que es la responsabilidad de su trabajo, lo que es la ética periodística, eso es lo que menos sabe y cuando tú intentas hablarles de eso no les importa. Y yo, en parte, puedo hacer la responsabilidad de la sociedad, pero en gran parte yo creo, yo considerando que es lo más importante en un profesional es que entienda la responsabilidad con la que sale de aquí y veo que eso es lo que más les falta. A ver cómo desde aquí se puede trabajar para que la María que es la ética periodista que es el derecho a la información deje de ser la María y entienda que el resto se apreta fuera, eso no. Eso es lo único que fuera no aprenderán, al revés tendrán que luchar para poder imponer su responsabilidad para transmitir un discurso que no sea de odio. Y por otro lado, también creo que una cosa vital dado que los responsables de ese mensaje fuera son los medios, los dueños de los medios y los profesionales. Ese binomio actualmente es totalmente descompensado. Yo pienso que con los medios no puedo trabajar, no creo que sea posible convencer a un gerente, a un empresario, a un inversor en que tiene que trabajar para que su medio no transmite discurso del odio. Veo más fácil trabajar con los profesionales para que se convenzan de eso. ¿Qué pasa? Que aunque trabajen con los profesionales, cuando esos profesionales de la información lleguen al medio, no van a tener ninguna capacidad de influir en la línea editorial del discurso de ese medio. Es decir, si paralelamente a la construcción de un discurso no intentamos que los profesionales se reempoderen de su responsabilidad con la información, también será un trabajo para nada. ¿Qué podemos seguir hablando de esto? Pues déjame, gracias por esto, déjame que recoja esa intensidad de reflexión sobre el empoderamiento de los profesionales de la comunicación y no sé si en la mesa a dar con hincha y alguna reacción a...? A mí me interesó lo que planteabas tú con ese video que por la serie de Chile yo no lo he visto, pero sí que te parecía chocante de que el entrevistador no hubiera reaccionado. Y cuando digo que las cosas van cambiando lo digo por algunas cosas. por ejemplo, este mes de octubre la BBC pidió disculpas a su audiencia y recriminó a un entrevistador de la BBC que en un programa puntero que tiene había entrevistado a un tal Rol Lawson que es un negacionista. y esto nos quería concretamente él llegaba a la existencia del cambio climático y que el cambio climático no estaba provocando ni desierto ni pobreza ni ningún crecimiento de las riquezas naturales. Y entonces el departamento de quejas de la BBC se sintió obligado a pedir disculpas por haber invitado a esa persona por haberla invitado y recriminando al al entrevistador que era su obligación haber impugnado las formulaciones porque tenía que saber que lo que estaba diciendo ese entrevistado era mentira. De ahí está la clave. Es decir actualmente el discurso del odio también se ampara en un supuesto derecho de opinión que supone que todo es opinable. Entonces hoy podríamos comenzar a discutir si los regros tienen algo que decir si volvemos atrás si nada de lo que el mundo avanzó lo reconocemos como un avance podemos comenzar a discutirlo todo. Entonces eso es un riesgo y a raíz de eso y de otros temas que han pasado en el mismo mes en Inglaterra tendría muchos ejemplos pero yo quiero coger lo de Inglaterra porque hay cierta tendencia que se pueda hablar de temas de estos en Sudamérica que es bolivariano. entonces en suerte de servicio de procesamiento del Reino Unido ha decidido por no proponer está en este momento en debate que si hay jurisprudencia y está en los códigos condenas para perseguir el delito de odio in person físicamente cara a cara no puedo dejar no entrar a un negro en una discoteca no puedo encujar a una mujer en la calle entonces tenía cosas entonces se planteaba este departamento por qué si todo eso está condenado físicamente no puede estar condenado por la palabra y es como cada vez decía que los mismos criterios se deben aplicar en los medios que en los ataques presenciales y es una cosa que coincidía con lo que en la pirámide que había hecho Javier todo discurso del odio termina en un genocidio mayor o menor pero siempre termina en un genocidio porque la escalada pues lleva a eso se decían que el capitalismo que lleva al monopolio es lo suyo entonces era planteado y planteaba este jurista que incluso la ofensiva de bajo nivel puede alimentar posteriormente el tipo de hostilidad peligrosa que se ha enmascarado en nuestros medios de comunicación en los últimos días los últimos días que está hablando de octubre de hace un mes y medio es decir que si hay gente que ha reaccionado de otra manera frente a lo que tú planteabas es decir yo soy entrevistador pero no un tío porque me da audiencia y me dejo decir todo lo que quiere y me voy tan contento no alguna responsabilidad tengo yo lo traje yo creo que eso es lo que de la sensación sabe que hay cosas que están cambiando ¿es dado en ir crees que hay que ponerle límites a la libertad de expresión? ¿y dónde los ponemos? no sé ni los ¿cómo lo ves? tanto caos ¿eh? sí bueno yo creo que o sea los artículos 19 y 20 de la declaración de derechos humanos están muy claros entonces hay como unos límites mínimos digamos así como que se define justamente de llamar a matar personas como genocilos y eso y se exige que eso de alguna forma se aplique dentro de las legislaciones nacionales ¿no? entonces ¿cómo hacer eso? y es súper difícil ¿no? así de yo no lo puedo contestar de mi punto de vista pienso que es peligroso de generar como una legislación fuerte de si o no con mano duro ahora vamos a como frenar todo lo que es un discurso cuando nosotros históricamente luchamos para el derecho de poder blasfemear así como de reírnos al público de Dios por ejemplo entonces es también una pregunta si queremos volver a eso así como discutirlo todo o entonces a mí que me llamó mucho la atención fue el caso de Charlie Ector que vivió desde Brasil y salió como esta forma de expresar empatía con las personas que fueron atacadas con el just vi Charlie así como muchas personas pusieron en sus redes y después de algunos días en Brasil como de ejemplo así como se formó un movimiento fuerte diciendo no esto no lo queremos así como esto hay que lo que hacen ellos a muchos ellos encienden el odio por sus cosas entonces de alguna forma casi justificando la violencia porque quien siembra violencia al final como lo cosecha con un discurso así entonces ahí empezó como una pelea también con colegas allá que dura hasta hoy y yo parto del punto la verdad la sátira lo dijo Kurtucholsky lo preguntaron y era un peronista en los años 20-30 como muy previsor del auge del nacionalsocialismo que fue una persona con mucha acidez así como criticó las primeras tendencias y intentaron prohibir los escritos que él hizo justamente de las juventudes nazis y esas personas que se informaron y le preguntaron a él pero cuáles son los límites de la sátira y él dijo no hay así como y no debe y yo comparto eso entonces hay cosas que una sociedad democrática también tiene que aguantar entonces ahí podemos entrar en debates ok de qué formato estamos hablando entonces si en un formato noticiero así como se sembra en odio así como es otra cosa que hay un texto claramente satírico entonces que hasta juega y que usa como algunos estereotipos de prejuicios que hay justamente para exponer o puede ser para provocar puede ser un humor que nosotros no nos usa pero yo pienso que la respuesta es un poco en eso también tener la competencia y va a lo que dijo el 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 verlo atrás entonces educar significa también crear como una competencia de los medios de saber lo que estoy leyendo cuál es la fuente cuál es el formato el estilo con el cual estoy dialogando y eso es como una respuesta también no sé de alguna forma a estos límites pienso porque en qué ayuda que prohibimos entonces en Alemania está prohibido el símbolo de la suástica pero eso no ayuda para que no hay nazis ahí sobra así como infelizmente o por ejemplo otra cosa que es muy chocante para mí está prohibido de negar públicamente el holocausto en Alemania entonces personas que dicen no no había entonces es crimen diciendo pero eso ayudó de alguna forma así como de entender la historia yo creo que no porque un estudio reciente muestra en las escuelas secundarias de Alemania 4 de 10 jóvenes no sabían que es aburrida entonces tú dices así como ¿qué es eso? así como y ahí está la educación entonces yo creo que la única manera de enfrentar eso es en vez de poner unas nuevas leyes de mano duro de decir eso no se puede decir de entrar por los tabús y las prohibiciones el reflejo debería ser no vamos a educar vamos a educar de cómo leer o cómo usar los medios vamos a educar políticamente y también históricamente si eso es más trabajo es difícil pero a largo plazo yo lo veo como una de las otras pones el acento en la educación y también que depende del medio y del objetivo a lo mejor se puede ser más estricto o no en satya no en otro medio a lo mejor sí o no o no la libertad total sí no está hecho la libertad total no es todo se puede discutir podemos volver a discutir si los negros tienen algo sí sí hay unas clases limitativas o sea bueno es que ¿y cuáles son? ¿esos límites? siempre que no bueno si tengo los apuntes de la misma pasapísica no hubiera saber pero eso es un poquito de ser de la entología y el área es un tema que me interesa muchísimo que ya estaba mirándolo bueno siempre que no me interroja con la seguridad nacional y bueno bueno hay unas clases limitativas que se aplican en el artículo 19.2 que es la libertad de expresión entonces dice deberes ser responsabilidades restricciones que están previstas por la ley y que son necesarias para el respeto de la seguridad nacional y en el público la salud moral pública entonces luego también hay abusos de estas discriminaciones ¿no? entonces pero sí que quizás pues una esas clases de las iniciativas que yo personalmente no sé que pueden además dice expresamente luego en el parazo siguiente toda propaganda en favor de la guerra está prohibida por la ley toda apología de codio nacional racial religioso que constituya incitación a la discriminación o la violencia que será prohibida por la ley esto lo dice el parque internacional de derechos civiles con respecto a los derechos humanos pero la discusión no es si lo dice el parque la discusión es ¿está bien o no prohibir eso? ¿es conveniente o no prohibir eso? porque si lo prohibimos no cambia nada la gente sigue pensando y si no lo prohibimos lo podemos discutir y podemos demostrar que los negros tienen algo o dejar el periculo que dice que los negros no tienen algo pero si no hablamos no y ahí también es importante yo os invito gracias sabía que salgáis del marco jurídico es decir si el convenio europeo de derechos humanos también dice la libertad de expresión en ciertas ocasiones se puede limitar pero bueno yo os invito a que salgáis un poco de ese marco cerrado jurídico perdón mano voluntaria solo quería dar una cosa chiquito así como frente a eso porque la limitación estoy contra la limitación estoy en favor que una persona que escucha un político que dice los negros no tienen alma entiende que ah entonces eso es un discurso de odio pero si sale en un contexto así como de hacer una provocación que estimula el debate de justamente diciéndolo así como quieres como abrir como otra forma quieres como abrir un espacio discursivo eso es como otra cosa entonces eso no lo desblocas así como legalmente porque eso lo logras con la interacción aquí había una un poco de la línea que decía hasta que el hecho de prohibirlo no solo niega la existencia de estos discursos pero que en la práctica igual van a ser evidentes a que los medios no reproduzcan yo creo que es un juego como de poder saber cómo no reproducirlos más bien si evidenciar y que digamos que un poco alguien que hace un discurso como ese tipo de los negros no tienen el alma pues en sí mismo es ridículo o sea el hecho de pensarlo pero el hecho de no darle la voz no va a negar que ese pensamiento exista en la sociedad vamos que lo pongan un caso muy específico que fue en el caso del previsito para la paz en Colombia nos sorprendía que había un montón de discursos que se caían por sí mismos de la ideología de género y de un montón de cosas que nadie pensó que realmente tenían un lugar social pero lo tuvieron a los negados en su momento y no escucharlos no iba a hacer que la gente dejara de creerlos es decir que creo que el juego que los medios de comunicación y los periodistas tendrían que hacer es saber cómo no reproducirlos para que la gente piense que sean verdad pero tampoco callarlos porque negar que en la práctica el ser políticamente correcto si no hay no hay una práctica detrás de esos pensamientos políticamente correctos no tienen una realidad en la sociedad digo cómo jugarle a no negarlos pero tampoco a prohibir la existencia porque igual la práctica van a estar ahí en la sociedad entonces creo que ahí está un poco el debate sí y no ¿por qué sí? ¿por qué no? de un caso concreto aquí en España hubo un autobús rojo que fue dando vueltas y que esta persona fue invitada a los medios de comunicación para explicarle a los padres que tuvieran hijos homosexuales que él tenía fórmulas para curar la homosexualidad todo el mundo científico sabe que esas fórmulas de curar la homosexualidad son nada más que torturas que gimen graves danos a las personas y que incluso en algunos países han sido prohibidas expresamente por el daño de los hijos ese medio de comunicación que le está diciendo a una cantidad de padres que todavía vive la homosexualidad del hijo como un problema de ellos no del hijo de ellos ¿eh? mucha gente todavía defiende la homosexualidad como un defecto como un vicio como una como algo que no es una tendencia natural de la persona claro nadie tiene que hacer nada abrimos un debate en la calle cuando para mí el otro problema en Antigua Grecia el Ágora era el lugar donde íbamos todos a discutir pero ahora el Ágora son los medios y ninguno de los otros entra en ese medio a discutir ese es un problema de verdad yo lo que me niego es que el Estado que todavía existe los Estados existen que los Estados se amparan en la libertad para imponer dictaduras porque los Estados tienen responsabilidades y tienen obligaciones de defender a sus ciudadanos con respecto a esto tú lo sabes hay fallos de los tribunales europeos e interamericanos de derechos humanos que le dicen a los Estados que en otra cosa no digo pero que en cuestión de medios tienen que regular es obligación de ellos regular porque todo libertad que no se puede ejercer es una mini dictadora si hay una libertad que existe si hay un derecho humano que es de todos y yo lo puedo ejercer sea porque soy pobre sea porque soy negro o sea porque lo tengo dinero para hacerlo estoy limitado en un derecho humano no importa por qué ¿y a quién y a quién le puedo reclamar? ¿a quién le debo reclamar? al Estado después podemos hacer todos los debates que quedamos por debajo y debatir y llevar a la calle pero creo que hay un mínimo de solidez que una sociedad tiene que tender para defenderse ¿por qué? lo que decías tú lo que a mí me resulta totalmente asombroso que todos tengamos que asumir en determinado momento que todo lo que la humanidad ha aprendido no sirve de nada es como Mondánica ¿no? un día que se ha discutido quién había inventado los nudos de Nazca no se ha inventado nadie ya estaba todo descubierto es que todo lo que hacía la universidad todo lo que había descubierto la ciencia no tiene ninguna validez porque hay una mente aberrante aberrante que decide ponerlo otra vez en discusión entonces nosotros pudimos hacer una gran revolución de la convención de los derechos humanos que es ahora Trump por la indiscusión de los derechos humanos y lo aceptamos me parece es complicado es complicado se encuentra bien pero pero si la libertad de expresión es un derecho individual pero ese derecho individual se extraforra a un medio de comunicación tal cual por ejemplo el derecho a defender medio es un derecho que tenemos todos defendernos pero si yo en los derechos civilizados si queremos comprar un arma tenemos que tener un permiso para subir unas responsabilidades entonces vale yo tendría libertad de expresión pero que tiene un medio de comunicación tiene un arma para expresar su su opinión y tiene una responsabilidad que la mayoría de los códigos de autoridades y los derechos profesionales reflejan sobre qué lanza a la sociedad entonces pienso que quizá quizá no lo sé el debate la libertad de expresión como derecho individual no es lo mismo no es aplicable al medio de comunicación gracias bueno gracias por poner en el debate también porque esto es algo interesante esta tensión entre derechos y responsabilidades por el otro lado yo solo quería decir que estoy de acuerdo con eso que debe haber como tener un mínimo así como también lo dijo la OSD como un hardcore minimal offense algo que el Estado atracciona pero al mismo tiempo yo tengo muchas sospechas como del entonces por ejemplo esto que tú dices cuando se quiere imponer una dictadura entonces me hace pensar en personas de izquierda profesores de las universidades que fueran prohibidos de dar clases en Alemania en los años 70 porque fueran echados como radicales porque estaban enseñando cosas en cuanto se trata de las encontrar en la constitución y solo en cuanto para imponer la dictadura marxista entonces ahí se ve también como esa ambigüedad como el Estado se aprovecha de eso entonces yo espería por favor que este mínimo del cual hablamos nunca puede ser ley muerta no puede ser como las cosas de Moisés así como en guerra sino que se discute una idea de legalidad en el sentido de Hannah Arendt que es como una letra viva sobre el cual hay como un debate consciente y este debate es la garantía también que evita abusos de alguna forma y sobre el derecho por la libertad de expresión yo pienso que tenemos un problema también que el artículo 19 es muy fraco de alguna forma así como no es no suficientemente fuerte o sea que hoy en día la libertad de expresión tiene una dimensión tan medianizada o sea que ¿a qué sirve a mí que en los medios dicen los negros no tienen alma y al final así como yo como persona afro digo en la calle alguien él no tiene razón ¿quién me escucha? una persona entonces así como el alcance de mis palabras y la posibilidad de responder a la misma altura es súper importante entonces hablando del derecho del derecho a la comunicación entonces yo pienso que es muy muy importante es un debate que tenemos que llevar adelante de tener el derecho ahí van también los medios comunitarios alternativas de realmente crear una pluralidad una una diversidad mediático en su lado material así como que garanta también así como que circula una opinión si no muchas yo antes de darle paso a Chavio os invito a que bueno estáis compartiendo reflexiones y os lo agradezco si tenéis preguntas concretas también fue un momento para levantarlas Chavio ¿Queréis expresar dudas? yo expreso dudas peborrón tú habías pedido antes muchas veces bueno es igual tía tía por favor me pongo allí porque si no que no me gusta dar la espalda cuando hablo a ver yo tengo dos reflexiones o dos dos puntualizaciones o una reflexión porque hemos hablado mucho más allá de esto yo de entrada quiero decir que soy de Barcelona yo soy allí o sea de Cataluña y después diréis ¿por qué dice eso? no tengo nada de ver ni con el PP y tampoco con otros partidos no soy militante de ninguno también diréis ¿por qué dice eso? y tengo un par de apuntes uno para el señor si no y otro para la centena cuando cuando el señor ha hecho la explicación inicial si no lo he entendido bien después me lo dices no es que no era esto que otra cosa que es posible porque no lo había anotado exactamente yo he entendido algo así como que estaba hablando de las élites y ha dicho algo así como porque estoy hablando de las élites no de las personas excepto Rajoy ahora no me acuerdo santa de que venía pero yo he pensado en aquel momento porque me gusta empatizar o ponerme en el lugar del otro por eso he dicho que no soy del término que nada que veré ¿por qué nombra justo a Rajoy? está hablando de las élites muy bien si me nombras a Rajoy que no me nombras también a Otos pero a nombrarme a Rajoy digo yo he pensado discurso del odio estará haciendo discurso del odio nombrando justo a uno de los personajes implicados o lo está nombrando porque la jornada se celebra en Barcelona porque a lo mejor esta misma formada que la verdad del Madrid de Sevilla a lo mejor perdona que sea tan franco pero a lo mejor no se hubiera atrevido a nombrar Rajoy pero ha nombrado otro no lo sé digo yo pues si no quiero no decir si es porque pero bueno es una pregunta que tengo una puntualidad la otra vez para el señor Tena cuando ha hecho la presentación también inicial me ha parecido entender si es que lo he oído bien que decía trabajo para el consejo de Europa etcétera etcétera trabajo para la policía los malos yo he entendido que he dicho los malos claro yo estoy aquí estoy en Barcelona aquí no en Palencia porque decía algo y cuando vengo los malos ¿quién se refiere? porque si yo ahora me voy sin exponer esto pues yo llegué a mi casa y decir si el señor Tena ha dicho que ha pagado la policía los malos hombre claro los malos ¿quién van a ser los malos? bueno no lo sé a lo mejor él me dice los malos son o él cree que son fulanitos o no sé qué no lo sé por eso es una puntualización que me gustaría que hiciera no soy periodista de mis cuatro periodistas o sea no lo sé estoy aquí por hobby diría me conocen muchos años pero sí que soy profesor docente he sido profesor toda mi vida en ese caso entonces me va muy bien para lo de la doctrina miente lo de las escuelas entonces que es lo que decían hace un periodo que se empezaba a hablar es decir sobre la doctrina miente o de tanto se habla la libertad de expresión del profesor en el aula o del catedrático en la universidad es decir yo recuerdo en toda mi vida cuando hacía pues en los años 80 años 80 pues 5 años 6 años después era pues de Fran en clase en clase con octavo de G.B G.B estoy hablando ya estoy jubilado ya que hablo de tiempos dando clase de religión católica en un centro concertado un centro religioso a alumnos de 14 años de octavo de G.B y me preguntaban en clase entre otras me decían bueno pero vamos a ver hay que ir a misa o hay que ir a misa el domingo bueno es un ejemplo eso es simple es para esto yo en aquel momento yo decía en aquel momento a ver mi libertad de expresión estoy hablando de los años 80 ya con democracia por decirlo de alguna manera con la constitución en la mano con una constitución que decía o dice dice que España es un estado aconfesional lo digo bien o no si no me digo si me digo pero en los años 80 a mi me preguntan los chicos de 14 años si deben ir a misa el domingo y digo nada yo que hago mi libertad de expresión pero donde por donde la saco entonces yo lo que hacía en aquel momento era mira la respuesta que te doy es esta ¿pues no sé los mandamientos de la ley de Dios? si ¿cuál? la que le santificar las fiestas el tercero santificar las fiestas los de la iglesia los conoces si hay uno que dice que hoy misa entera los domingos y fiestas de Guadal pues prepáratelo para el examen porque te lo voy a preguntar pero si lo que me preguntas es si yo voy a misa no esa respuesta no te la voy a dar ahora para mi la libertad de expresión del docente la mía era yo lo que te digo es lo que dice la ley en este caso los mandamientos de la ley lo que dice la religión católica es bla 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 mi opinión personal me la guardo no que no la quiero decir me la guardo y entonces yo pensaba bueno si un día me invitan a un debate de televisión y me lo preguntan allí sí allí puedo expresar lo que me dé la gana pero mira allí sí puedo decir pues oye pues no hay que ir a misa o sí hay que ir a misa o no señor o sí señor por esta razón o por aquella pero no en el aula ahí está la diferencia por donde yo veo la libertad de expresión en el adoctrinamiento o que me enseñan no en el aula incluso si me atrevería a decir casi un poco más casi ahora alguien saca el lápiz hasta la universidad hasta la universidad yo creo que el docente debería dar su conferencia su explicación su temario llamarle como quieras lo más objetivamente posible otra cosa es que después en la tutoría o donde fuera dijera oye no es que lo que yo opino es bla 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 pero oficialmente yo no puedo dar mi opinión porque a lo mejor dando mi propia opinión estoy facilitando el discurso de corredor eso es lo que yo me preocupa o pongo un interrogante si yo doy mi propia opinión puedo facilitar el discurso de lo que sea sin querer como creo que a lo mejor ha pasado de los malos que a lo mejor digo o sea que va a encontrar y no sé que va a encontrar o el caso de Gracias por compartir y bueno no deja de ser otro debate interesante la aproximación que queramos darle a la pedagogía yo seguramente tendría otra aproximación pero es un debate muy interesante por alusiones si a mí lo voy a contestar y yo he de decir que no soy partidario de responder por alusiones en el sentido de que podríamos boicotear todo el debate haciéndonos alusiones mutuas por alusiones en tesea hay dos partes una primera sobre lo que tú has dicho y otra de lo que quería hablar antes pero la primera yo creo que has fijado he defendido a Rajoy en mi explicación he defendido a Rajoy y si lo que he dicho sobre Rajoy en lo que era personal era puro chiste porque creo que es una persona el más hijo de la gran chingada es un ser humano y merece ser respetado el más cabrón el más asesino es decir yo soy particular en hablar de asesinos el que más crímenes ha cometido es un ser humano y merece nuestro respeto estoy totalmente de acuerdo con un fondo de lo que has dicho es decir esta charla que he dado estuve a punto de titularla el discurso del odio contra los que odian es un discurso del odio que es como puedes fácilmente atacando al que hace el discurso del odio tú practicar el discurso del odio y por eso no lo he hecho porque pensaba no lo compliques tanto que no es tan complicado tampoco sino ves tal como lo he hecho pero en una de las partes de donde he hablado iba ese fondo cuando he dicho nuestra preocupación no es prohibir la preocupación es como construimos fuera de ese cuadrado ideológico de polarización ¿no? de demonización del otro como construimos convivencia como la aparición del discurso de un discurso del odio un discurso discriminatorio nos da la oportunidad de desconstruirlo ¿sí? y aceptando al otro discutiendo con el otro tanto como agafado o sea que no acuerdo como lo he dicho exactamente pero no tengo nada personalmente contra Rajoy en todo caso yo tengo algo es contra algunas cosas que he hecho que discrepo pero nada más y creo también aunque me toca a él que el sentido que decía lo de la policía es porque en nuestra cultura nuestra cultura progresista y también soberanista en general incluso aunque la mayoría no sea la mayoría el sol de Indepe pero la policía tiene una mala imagen en nuestro país ¿no? sobre todo la policía nacional los mozos la tenían antes del referéndum y ya la volverán a tener algún día pero entonces en ese sentido creo que solamente igual que al hecho esto yo he dado un seminario para coercibiros y policías sobre cómo tratar los temas de inmigración en Canarias pero aquí también he dicho pero en fin que no que tienes razón y que creo que apuntas muy bien decir que debemos evitar hacer un discurso del odio contra los que practican un discurso del odio porque entonces entramos en una estirada de la escalada del conflicto y no la desescalada bien entonces con lo que la desescalada y creo que voy a lo que decíais vosotros dos un poco ¿no? creo que discrepamos Dardo creo que estoy más de acuerdo poniendo en el sentido de que ¿qué es la educación? es una reconstrucción continua de las bases de la convivencia humana los niños aparecen sin saber nada de lo que hemos avanzado la humanidad en conocimiento nada y las tenemos que vamos construyendo continuamente este saber para ir un poco más lejos hoy podemos hacer puentes de hierro antes solo eran puentes pequeñitos y de madera pero eso lo vamos reconstruyendo lo que hay que comprender es que la sociedad no solo los niños está en un permanente reaprender lo que hace o sea los medios de comunicación tienen una función educativa y la sociedad tiene una función educativa consigo misma donde los medios solo son el instrumento más y no nos tiene que dar miedo estar continuamente reconstruyéndonos consolidando los avances que vamos haciendo con respecto a cómo hay que convivir hace unos años era más aceptable las muertes enviaron a la gente a las guerras ahora ahora bastante menos no puede ser no significa que no volvamos atrás cualquier día no significa no sé si pero hoy por ejemplo nos sería mucho más mucho más difícil aceptar que alguien hiciera Nagasaki o Iroshima y en aquel momento lo aceptamos ¿si? tantas cosas y eso hay que reconstruirlo lútilamente porque sofocarlo con la prohibición no sirve de nada como decía muy bien si lo sofocamos eso se sigue extendiendo porque esas ideas y esas prácticas nacen de un conflicto o de una serie de conflictos y lo que hay que atajar es esos conflictos cómo resolvemos esos conflictos si vamos educando de que hay que ser tolerante todos somos iguales pero sigue habiendo un conflicto que alimenta el miedo la ignorancia el encontrar un chivo expiatorio etcétera pues nada o sea estaríamos tirando cubos de agua a incendios de la medida de los de California entonces cierto que el Estado tiene que intervenir tiene que projetar la sociedad en alguna medida en alguna medida pero no en la medida en que sofoque el desarrollo sano del debate público otra cosa es que eso es insuficiente porque en esta sociedad de desigualdades fácticas unos tienen más potencia de fuego discursivo que otras pero eso es una situación que ahora voy a decir en otra parte que como tú has dicho permanente pero podemos definir como agónica no solo como dice la Arendt en cuanto a que hay que discutir continuamente la legalidad sino que hay que discutir continuamente la legalidad y el conflicto o sea la legalidad no es más que un punto en la historia una cristalización en un momento de una relación de fuerzas donde el que más poder tiene más impone su ley esas leyes hay que estar continuamente contestándolas continuamente hasta que tengamos una sociedad cada vez más justa cada vez más justa cada vez más igualitaria entonces no nos tiene que dar miedo igualmente construyendo construyendo la educación otra cosa es que la sociedad tiene que prevenir impedir que alguien mate a otro que alguien ejecute la acción que el discurso del odio ha legitimado pero es impedir el acto pero decirlo hablarlo no me da miedo no me da miedo lo que sea lo que sea no me da miedo otra cosa es como lo envolvemos porque este tío que invitó al negacionista lo que tenía que haber hecho es muy bien ven pero voy a reparar la bandeja de preguntas de cosas que lo desautoricen los alumnos de periodismo político que tengo unos cuantos aquí hemos hecho una entrevista entrevistas a los políticos en que toda jodida pregunta iba ya tan documentada que dijera lo que dijera lo otro lo ponía en evidencia tú has dicho que tal y has hecho esto ahora digo que quieras tú has dicho que tal y has hecho esto otro entonces no importa que digan lo que quieran pero tú te has documentado te has preparado para que su discurso de odio de mentira de lo que sea no llegue al público de una manera peligrosa para entendernos pero si pero si no hay esa opción siempre entonces si no hay la opción de hacer eso me dejáis un momento yo solo te contesto los policías no son malos he hecho un uso de la ironía lo mejor mal hecho en los cursos que hago a policías de acarceleros o sea a funcionarios de instituciones penitenciarias perdón también les digo que son los malos no los policías no son malos a veces la ironía tiene estos peligros pero yo creo la ironía política y muy bien llevados en algunos casos según cómo nos interpretas lo que oyes lo que ves y lo que oyes a medias lo que estabas haciendo de una cosa y qué ha dicho cómo lo ha dicho que me ha parecido según cómo interpretas esa ironía puede generar discurso de odio pero yo creo que mucha cantidad es el peligro es el peligro de la ironía muchas gracias tengo a Miriam me he visto más horas de aquí me parece que también tenéis ganas voy con Miriam para empezar yo tengo dos preguntas así en general y de hecho una encaja con lo que estábamos diciendo ahora pero la primera es y la pregunta que hago es hay una serie de derechos humanos en general recogida en cartas convenios y en el sentido común también dependiendo de lo que estemos que también tenemos un punto de vista de derechos humanos como muy europeo pero bueno eso sería otro debate mi pregunta es si absolutamente todos los derechos humanos todos y si queréis podríamos ir uno por uno tienen límites ¿qué le hace especial a la libertad de expresión para que no tenga límites? o sea si todos los derechos humanos tienen límites ¿qué hace especial a la libertad de expresión para que no tenga ninguno? incluso el derecho a la vida quiero decir hablando desde el punto de vista del derecho hay países que tienen pena de muerte o sea tú tienes derecho a la vida hasta que haces algo o por ejemplo si tú me atacas de pronto y yo en mi defensa te doy un puñetazo demasiado fuerte y te rompo la tráquea y te mato no hay ni un solo tribunal que me fuera a condenar porque yo estaba actuando en defensa propia o bueno ya si vamos a países a lo mejor voy a entrar en la ley de la boca desde el punto de vista estrictamente del derecho o sea no estoy diciéndole que sea bueno no me mago entonces si hasta el derecho a la vida que podemos presuponer que es lo más sagrado que tiene una persona y lo más que tiene que perder está limitado ¿qué hace de especial a la libertad de expresión para que no se la limite? esa es la primera pregunta y la segunda sería nosotros estamos hablando de un punto del ideal de la documentación de tal y cual vale pero yo he sido periodista y yo he tenido ruedas de prensa en la que según acabado el tipo ha dicho sin preguntas o he tenido entrevistas en las que antes de llegar a la redacción y poder comprobar algún dato con Google o poder comprobar cualquier cosa si el camino era muy largo de donde yo estaba haciendo una entrevista en la redacción tenía que hacerlo transcrito por el móvil a alguien que estuviese en la redacción y diciéndole oye tranquilo que esto tiene que salir en 10 minutos pulanito de tal has dicho que tal entonces si yo sé lo que es la documentación yo sé lo que es la contrastación de fuentes y eso es lo que se enseña en las facultades pero luego saltas en la realidad y la realidad no es eso entonces la pregunta es ¿qué podemos hacer con eso? ¿por qué la libertad de expresión es tan especial para que no se pueda limitar y qué hacemos cuando saltamos al mundo real? yo hago un pequeño apunte la libertad de expresión en estos textos está limitada también en la declaración europea de derechos humanos la libertad de expresión está limitada para todos aquellos casos en que se usa la libertad de expresión para ir contra los derechos que están recogidos en la declaración pero bueno esto es un texto legal luego está la vida real que es muy interesante os doy un poco de foco a vosotros luego volvemos a ver respecto a a mi amor tú me conoces yo soy totalmente regulado yo creo que la libertad de expresión puede estar tan limitada como cualquier otra libertad en que todos estamos el tema es que en los últimos 150 años la libertad de expresión que fue defendida en las calles ha sido apropiada por los medios de comunicación es decir ya la libertad de expresión como la libertad de prensa en el estricto censo no quiere decir absolutamente nada porque los medios la utilizan hasta la pena de vender publicidad de constitución es decir la libertad de prensa es la libertad de la empresa de medios para decir lo que se encante luego algo que no es que a mi se me ocurra es que hubo mucha más gente que lo ha pensado hay un tema hay un código deontológico del periodismo especialmente del Parlamento del Consejo de Europa del año 93 donde dice explícitamente que los medios no están capacitados para educar porque educar es responsabilidad de los profesionales de la educación no de los medios y porque siempre los medios van a educar no van a educar van a hacer un mensaje de sus intereses como tampoco los medios están por vigilar al Estado porque nadie los eligió si yo voto el hijo entonces el conde de Godón ¿por qué va a mexicar lo que yo elijo? cuando a él nadie lo votó para que hiciera esa función la libertad de expresión como nacimiento como base como lo concibe el código de la declaración por ingresar de derechos humanos yo siempre quiero pasar en eso porque es cierto que estamos en revolución pero si hay como una revolución en el mundo fue la declaración de derechos humanos que vino como consecuencia de que habíamos asistido al horror más grande de la humanidad y habíamos tomado conciencia de él dije bueno esto hay que pararlo tenemos que poner arriba de la mesa que hay cosas que no pueden ser vulneradas para cada uno de los seres humanos no para entiendas no no para cada uno de los otros hay cosas que no pueden ser violadas más se sigue mirando si se sigue matando se sigue violando y se sigue matando si pero es un delito y eso es lo que quiere observar la declaración universal de los derechos humanos y la libertad de expresión ahí está pensada como un derecho universal es decir un derecho de cada uno de nosotros no un derecho de los medios de comunicación porque claro cuando los grandes de los medios hablan de libertad de expresión y hablan de no mentira no está pensada para ellos el estricto senso la filosofía de los que pensaban de los que pensaban no era para ellos era especialmente para los que aún hoy siguen no teniendo voz y no sé de dónde porque también el código de un régimen europeo el periodismo lo niega los medios no son expresión de la opinión de la gente pero de ninguna manera podrán ser la opinión de algún editorialista o alguien del medio pero no son expresión del pueblo el pueblo tiene sus formas busca su forma de expresión y menos aún si comparamos de que los grandes medios de comunicación existentes hasta ahora lo que han tratado de hacer y en el caso concreto de Cataluña y de España es evidente es poner limitaciones a todos los medios de expresión que puedan ser generados por la ciudadanía los medios comunitarios no se desarrollan en España porque los grandes medios de comunicación compran la voluntad de los políticos para que no se desarrollen es decir que si hay no solo enemigos de la libertad de expresión son los grandes grupos de comunicación los que están clamando ahora por que desaparezca el anonimato de internet son los grandes medios de comunicación que van a terminar comprando Google y todo lo que sea van a terminar comprando porque son sistemas son engranajes del sistema y el sistema tiene al monopolio tiene a la cabeza única y eso y ya lo estamos viendo creo que hay ejemplos en otra parte del mundo de que si queremos tener medios comunitarios hoy diría que hoy día hay la entrada de prensa podría ser posible más que nunca la historia de la humanidad es que el Estado como ha hecho en otros sitios tenga una ley de comunicación y diga el tercio del espacio para los medios comunitarios y además adquiere un medio comunitario a que tiene diez mil euros y que lo tiene cuando cumplimos hasta que resiste no tiene ánimo de núcleo el patrón es un colectivo ciudadano quiere expresarse en determinado idioma por ejemplo eso en una parte de Sudamérica se está haciendo la gente puede tener una radio de su idioma original y puede manifestarse y cuenta las cosas sin que nadie se la venga a contar en otro idioma que sí que todo se puede hacer esas son las obligaciones del Estado entonces esas obligaciones del Estado por ejemplo en el caso concreto de los medios comunitarios de los pueblos originarios terminan con otro discurso del odio los indios no saben hablar como no hablan el idioma del imperio no saben hablar pero evidentemente cuando ese indio coge una radio y habla a su gente en su idioma está haciendo una amplia comunicación tan perfecta como la puede ser en la gente de la ley es decir que de repente el Estado para lo que yo digo tiene que intervenir el Estado tiene que intervenir para que la libertad de expresión sea un hecho real para todos no una propiedad de los medios de comunicación ¿entiendes? ahora el detalle como decía también Díaz ¿cómo regulamos esto? la dice claro yo no me pongo a regularlo porque es muy complejo regular y las tentaciones son muy grandes en este momento cuando hablamos de internet los que quieran regular internet no son precisamente la gente que está por la libertad y yo no digo porque además en este momento si queremos controlar los mensajes en audio en internet se pueden controlar sin necesidad de llegar a la anónima hay recursos si la Guardia Sines tiene los recursos para hacerlo que se recule hacia allí y luego volveremos hacia el público no sé dónde empezar de lo normal bueno ya Tardo contestó mucho en la pregunta sobre la libertad de expresión pienso en la otra que tú plantaste sobre qué hago en una situación que no me puedo preparar bien y después tengo que recordar yo pienso que la situación que tú describiste debería existir como un trabajo en equipo entonces si tú vas como reportera así como para cumplir el evento al cual pudiste preparar bien sacas unas conclusiones y cosas en el momento de la redacción que se está finalmente preparando esa nota ahí debe haber como una segunda opinión que está revisando y que tiene justamente esta función para mí sería como la explicación periodística y es bueno que existe eso también un debate interno en los medios hay un ejemplo del Charlie Edo también en los años 70 yo creo tenía una rúbrica cuando anunciaron la muerte de personas que no le gustó pero que estaban vivos todavía entonces así como eran diarios falsos no sé cómo se siente algo así y pidieron a uno de los colaboradores de hacer uno sobre una persona súper contestada del Peugeot un capitalista así como era como realmente como el enemigo más fácil así como que podría también y él escribió un texto acusándole de haber como joven haber participado en el régimen de Vichy con los franceses que colaboraron con los nazis y el redactor en chef en este momento el Philippe decidió no publicarlo porque dijo mira si tú ves realmente la biografía él tenía 5 años así cuando eso pasó en Francia no tiene ningún sentido mismo si estamos ficcionalizando acusado de una colaboración que no hubiese sido posible eso no es inteligente eso no hace rir a nadie o si se hace rir a nadie es como demasiado falso eso no se complica entonces pienso que ahí también hay como tal vez debería haber como un debate un diálogo interno de los medios que también ayuda justamente de crear como tal vez advertencias o de adversarios pero no enemigos y pienso que también a eso quería llegar cuando hablaron de Rajoy o sea él es una persona pública Margaret Fetcher también así como se llama el Fetcherismo se llama el Revenomics porque impuso esas economías tenía una responsabilidad era una persona pública entonces ahora la pregunta es si yo veo a estos personajes así como como alguien que odio que quiero que se mueren bueno los tres ya son muertos pero sin importar eso así que quiero realmente hasta que punto llego o si yo acepto eso como ellos son adversarios es interesante esa pregunta porque viene con Carl Schmitt la definición del político mismo entonces mi adversario no es mi enemigo pero yo igual políticamente quiero definir un adversario que defiende otras ideas que yo y con él yo quiero debatir no lo quiero matar así como no estamos hablando de un atalismo pero de un conflicto sano así como que nos ayuda así como de tomar decisiones ahí en conjunto y esta leve diferencia entre adversarios y adversarios y enemigos pienso que es muy importante y en Alemania recién cuando surge este partido de extrema derecha hay un grupo de activistas que se llama el centro de belleza política no sé si esto se escuchó en España o en Cataluña y centro de belleza política son activistas que con acciones espectaculares quieren realmente como hackear los discursos entonces había un político de la extrema derecha que se llama Björn que dijo que el monumento al holocausto en Berlín era un monumento de vergüenza y ningún otro pueblo así como se plantearía en su corazón refiriéndose como a Berlín en este caso un monumento de vergüenza que siempre recuerda la vergüenza del pueblo etc. entonces podemos analizar eso así pero en fin fue contestado en los medios sí pero igual pasó y él hace parte del parlamento hoy entonces en reacción a eso este grupo clandestinamente rentó un terreno muy cerca de la casa de este personaje así como en su pueblo donde vive y en una noche reconstruyó al lado de su casa el monumento del holocausto en miniatura así como directamente al lado de su casa genial así como yo a mí me parece genial pero creó como un debate extremo porque ellos después decían a los nazis hay que atacarlos con métodos hay que responderlos con métodos nazis y ahí para mí ya viene el problema de eso entonces ¿cuál es el límite? o sea como esta acción era inteligente pero como este comentario era tan estúpido también así de alguna forma y aparte del monumento que construyeron al lado de su casa empezaron también a observarlo 24 horas para de alguna forma intimidarlo pidiendo que él tuviera disculpas frente a eso y ella no sé de mi opinión podemos discutirlo ya cruzaron la línea no es necesario de ir tan lejos y ahí ya del adversario llegamos en la categoría del enemigo yo pienso que el odio yo creo que el odio no conoce dudas así como el odiar a alguien necesita que tú eliminas cualquier duda el odio es culpable el odio es malo el odio no sé qué es no hay duda entonces así como lo estás buscando así como con todo tu corazón así como como ames a alguien con todo tu corazón odias al otro no hay duda así y ahí cuando llegamos a ese punto la cosa está bastante difícil creo que estamos en un punto que es que está marcado por la incertidumbre sobre las decisiones pero que es bueno que reconozcamos que es mejor una incertidumbre que busca que no una certeza que puede ser terrible ¿si? es decir buscamos un equilibrio entre la lucha entre luchar por una sociedad más justa luchar contra los adversarios pero a la vez que esa lucha no sea una lucha de odio y eso no tenemos un principio general y reconociendo además que esa decisión puede ser equivocada pero que debe ser rectificable y por eso también en la resolución de conflictos tenemos un principio que es toma medidas que puedan ser rectificables que avancen pero que se puedan corregir si están equivocadas no las que se hacen para el siguiente pero hay que aceptar que es así es mucho mejor que tener principios ciegos como la verdad fatal la verdad siempre es parcial la verdad siempre es parcial pues tenemos el tema que discutiremos otro día que es el último que nos ha abierto de cuál es la posición del académico y me cago pero lo dejo porque tengo ahí un par de ideas tan super emocionadas gracias alguien da dio una mano un rato si ahí había una asladora y una chica que no se quería salvar cuando hablaba de Google y de si comprarían los medios los grandes medios bueno me ha parecido bueno me ha parecido vale pues adelante tú sí ah vale digamos que salí un poco del tema de la docencia hace unos años cuando no existía el internet digamos que era más difícil identificar o que el medio digamos se disculpara ¿verdad? como ir al medio y decirle estás fallando en esto o estás cuando lo hacían las certificaciones llegaban por ejemplo en televisión hacían muy cortas un rayo pero digamos que ahora con internet las redes sociales incluso pues es mucho más fácil llegar prolongar digamos que promover el discurso de odio y por otro lado cometer más equivocaciones si se puede llamar así en cuanto a la libertad de expresión un caso muy concreto es por ejemplo en cuyo en Colombia hubo una una pelea digamos que se volvió un viral y tema por varios meses de conversación entre el expresidente Aldo Uribe y uno de los uno de los periodistas más reconocidos que es Daniel Samper estaban peleando en Twitter y Uribe le dice violador de niños en un comentario en un tuit ahí se acaba la pelea digamos que la escala que inició con un comentario bobo de Daniel Samper pero que después yo no soy ni univista ni santista ni nada pero yo lo que veo es que por supuesto que si hay un límite de la libertad de expresión en cuanto y más si quieres un cargo público claro que lo hay hay calumnia incurios hay muchas leyes en contra de la libertad de expresión pero cuando la libertad de expresión la tiene por ejemplo un periodista un medio ahí sí que abusan también y se esconden detrás de su posición para opinar y decir lo que quieras sin tener comprobación verdad de lo que se está diciendo aún más siendo ironía esta pelea generó un debate de los periodistas unos estaban a favor unos estaban en contra de si un periodista puede decir lo que quiera verdad y esconderse en su en su manta de periodista que le da todo el derecho de criticar y hablar y pues defamar de una persona bienes de una persona en últimas el caso de esta pelea quedó en que la corte constitucional obligó al expresidente y senador a retractarse y explicar por qué lo hizo también a través de una carta pero lo que va lo peligroso es cuando esta libertad de expresión por ejemplo será a otras caras como Charlie y y y cuando este discurso de odio se traslada no a una religión sino a una población entonces creo que sí debería haber un límite no sé quién lo debería poner pero pero así mismo creo que sin límite lo debería hacer por ejemplo el consumidor es decir si a mí no me aportan a charlieto más allá de reír de los musulmanes de difamar a a a pues no lo compro ¿me entiendes? y eso debería ser las campañas y eso debería ser todo tu trabajo en como criticar a los medios para que en cierta forma la gente pierda un poco el interés por consumir porquerías que digamos que no vayan más allá de de un discurso diferente a algo creo que has sacado un punto muy interesante cuando dices que bueno debería haber algún límite no sabes cuál pero que el consumidor podría ser ese límite que dejara de consumir ese tipo de de noticias en que cuando se habla de derechos humanos se es muy consciente que la legalidad no es la respuesta la gran respuesta para promover los derechos humanos sino que la responsabilidad está en todos y cada uno de nosotros que con nuestras decisiones diarias somos los que decidimos ayudar un poco más a promover los derechos humanos por lo contrario a pisotearlos un poco con nuestras decisiones diarias me parece muy interesante esa reflexión y bueno me gustaría con esta reflexión y también una de las cosas que ha dicho Xavier que es bueno vamos a tomar soluciones tomamos medidas pero que sean reversibles porque si no y es que os quería invitar en los 15 minutos que nos quedan a que podamos pensar un poco en soluciones no solo en el problema sino también en soluciones hemos hablado de discursos alternativos Nils nos ha explicado una acción directa que tuvo lugar en Alemania entonces no sé qué más hemos hablado mucho de educación pero ha quedado como algo muy difuso sí tenemos que educar pero ¿qué quiere decir eso? entonces no sé si desde el público desde aquí desde la mesa tenéis ganas de empezar a pensar en soluciones con una mano alzada allí no, que un poco en esa línea y por lo que comentaba desde Google o los medios yo creo que es un poco al revés que Google comprará lo que tienen más que los medios comprarán Google por la potencia económica que tienen pero lo que voy es que Internet también y y estoy muy de acuerdo con la fuerza del tercer sector de la comunicación es un poco la línea de la que voy a hablar también a la tarde pero los medios alternativos y los medios generados por los ciudadanos creo que son una posible respuesta para equilibrar un poco ese juego de poderes para generar ese diálogo para que no tengamos miedo y para abrir esos espacios y realmente equilibrar esos discursos de odio aunque pueden ir en otros sentidos a veces solamente pero sí que cada uno pueda mostrar su perspectiva y su realidad y que yo si soy cristiana musulmana o como quiera pueda pues eso tener voz y poder generar ese equilibrio que tendría que asegurar también la democracia ¿no? de alguna forma creo que no está fácil efectivamente el gobierno no está promoviendo esas presencias pero a mí me parece que es uno de los pasos que hay que dar para ir un poco en ese sentido gracias gracias y que entonces tiene un papel muy fuerte también para dar visibilidad perdón para dar visibilidad a esos canales educativos a parte de las legislaciones poder orientar gracias tenemos una propuesta más porque ahora la idea es que podamos pensar en el futuro y construir también y esta idea de los medios comunitarios nos deja de ser muy interesante había visto a Miriam levantado un poco en la línea de lo que decía la compañera abrir los escenarios precisamente dar la voz a aquellos que son objeto de estos discursos de hoy creo que la empatía es quizás la herramienta más fuerte para quitar esas ideas frente al otro precisamente un poco en la línea también de lo que hablábamos de los medios comunitarios a menos en América Latina han cogido mucha fuerza precisamente por ello porque le da la voz a los principales protagonistas de muchos de estos discursos que hasta que no tiene la voz no pueden mostrar precisamente ese digamos de construir los discursos que hay en contra de ellos mismos creo que la herramienta máxima es precisamente generar historias que te demuestren la empatía y que te destruyan esas ideas que te van generando precisamente por el desconocimiento o por el alejamiento del otro esa idea de nosotros y el otro hay que cambiarla porque si no no vamos a llegar creo que es eso si déjame ver si hay alguien más para repartir un poco los turnos de palabra no pues adelante pensando en las soluciones creo que además de estamos en un buen momento como he dicho ahora porque de esto se está hablando también estamos en un momento al ir de lo que he hecho de hacer lo que he comentado yo porque la propiedad de los medios simplemente porque la información está dejando de ser un negocio para los grandes inversores está variando está yendo hacia hacia cada vez hay más periodistas propietarios de los medios y como pienso que se puede trabajar mejor este discurso entre los periodistas y entre los propietarios hacernos a la profesión educación y comunicación la media literacy que dicen en los países británicos que es enseñar a la gente a mirar los medios solo para tenemos una idea de lo desfasados que estamos en Gran Bretaña media literacy se da en las escuelas a los pobres desde principios del siglo XX estamos en el siglo XXI y en España seguimos peleándolo de una manera para que algún profesional de manera puntual en su clase en una transversal pueda colocarlo y pienso que es fundamental la mayoría de los mensajes que vienen de los medios tendremos que saber cómo se leen esos medios Miriam quería decir algo yo os hago una pregunta para después es que habéis hablado de educación pero qué es eso de educación nos han dado una respuesta práctica ahora pero no sé qué más entendéis por esto de educación Miriam yo quería hablar sobre la solución porque seguramente luego que ya saben también pues eso soluciones más colectivas soluciones más profesionales soluciones desde la universidad pero yo quería reivindicar la solución individual positiva o sea el individualismo entendido de un punto positivo y es que ya ha salido por al menos cuatro personas han empezado su opinión o en mitad de la opinión han metido la frase yo no soy de y se han tenido que justificar que ellos no se consideran que pertenecen a un grupo determinado pero como entienden que dan una opinión enseguida les van a clasificar en ese grupo automáticamente y personas que muchas de nosotras no nos conocemos personalmente pero ha habido al menos cuatro personas que han intervenido diciendo bueno yo pero yo no soy de esto pero yo no soy porque automáticamente se supone que tendemos a clasificar en cubículos estantos eso es preocupante porque además estamos en un espacio que en principio quiero pensar que es un espacio seguro en el sentido de que cualquier persona va a poder opinar sin ser juzgada y que es un espacio que vamos a decirlo así intelectual o sea que no quiero decir que se le presupone más responsabilidad y se le presupone cierto nivel de argumentación y cierto nivel de razonamiento y a pesar de estar en ese espacio al menos cuatro personas han empezado diciendo o han continuado diciendo pero yo no soy de esto entonces yo quiero reivindicar esa individualidad que también por ejemplo Chavi decía que es la dignidad porque si a mí me dicen por la calle que soy imbécil yo no me doy por la lulí o si por ejemplo ahora de pronto un medio de comunicación publica las mujeres les gusta el chocolate y yo digo pues soy mujer pero no me siento aludida entonces esa ilusión cuando alguien te dice algo o no te lo dice directamente lo lanzas al viento o en un medio y tú te sientes aludida a mí eso me resulta raro o sea quiero decir es decir el ataque cuando incluso no es directo te sientes atacado entonces vivimos en un buen momento pero a la vez porque hay su opción pero vivimos en un momento esquizofrénico total entonces yo lo que digo es si yo no puedo controlar a los medios o yo no puedo controlar que mis compañeros periodistas vayan a una asamblea y hablemos de estos temas y tal pero yo supo controlar lo que hago yo y si puedo controlar lo que digo yo es el protésico que no lo hago si yo me presupongo una persona que tiene cierta cultura o que tiene ciertas herramientas o que tiene cierta inteligencia o que ha tenido más oportunidades pero no me ha servido de nada porque yo no estoy haciendo uso de exactamente ninguna de esas herramientas entonces la solución empieza por lo individual y esto ya podemos empezar el rizo y lo individual metido dentro de un grupo porque yo individualmente pues una persona maravillosa y tú me puedes preguntar de algo y yo te puedo contestar y de pronto estoy en un grupo de 15 personas y cambio me transformo para eso la psicología tiene muchas explicaciones pero es impresionante como la suma de los individuos son fantásticos y luego la suma de esos individuos en un grupo se vuelve una salvaje o sea como si volvemos a las cuevas y a los bosques exactamente igual o hasta antropológica en eso también para encontrar respuestas puntuales aparte de esto pienso que hay también unos ejemplos interesantes de lo que se puede hacer antes de todo sobre lo que tú dijiste sobre confrontaciones de líderes aparte que no estoy en favor de regulaciones así como más distintos y como de delirio más duros pienso cuando hay como una regulación de mínimo que de esos son nuevos eso no puede ser también debe haber como una respuesta de más de alguna forma eficiente y sin crear una situación que se dificiliza muy víctima de una segunda vez un ejemplo en Brasil hay un político de allí en Bolsonaro que probablemente será un año de la presidencial en su año de extrema derecha y conocido por mensajes de odio todo el tiempo entonces alguien que contra mujeres contra personas es gay y etc negos todo entonces contra una parlamentar hace cuatro años lo dijo así como en la cara así como yo no te viola porque eres demasiado fea nomás por eso y ella levantó cargos en contra de él y solamente en este año así como después de tanto tiempo decidieron finalmente así como que sí era como un comentario así como por el cual se tenía que disculpar públicamente no sé qué el problema es que mientras tanto entonces ese día bombardeando así como los públicos con este tipo de mensajes y no hay una respuesta a eso porque hay esta complicidad de medios por un lado que se vende y por el otro lado tampoco que se encontró como una respuesta a eso entonces a veces una respuesta legal así como y no después de cuatro años también puede ser una señal para limitar este tipo de provocaciones es todo lo que estoy de acuerdo y lo otro que es interesante es de confrontar o sea de crear encuentros siempre hay diferentes formatos para eso también en términos de mediación el trabajo que haces tú que es importante el jefe decidió bueno vamos a hacer lo siguiente así como a las personas con esos comentarios los vamos a invitar a enfrentarme a mí en persona por una conferencia de Skype y que me lo digan en la cara lo que han dicho antes a ver quién acepta y algunas personas aceptaron y fue un experimento y lo que fue interesante es que una vez estando ya frente cara a cara aunque no era en la misma sala pero viéndose el discurso era otro entonces es decir seguían con ideas racistas etc pero ahí de repente había como un límite de nuevo entonces y era posible por lo menos así de hablar sobre las cosas se creó como un espacio de debate y yo creo que este va a ser el desafío así como no para mostrar demasiado empatía con personas también que odian pero yo creo que igual hay que intentar entender este odio y buscar las respuestas gracias nada yo básicamente creo y hay ejemplos en algunas partes del mundo en la organización ciudadana en España no hay tradición de enfrentarse a los medios de comunicación han venido una patente de corso de que si tú hablas vale un medio estás tentando a la libertad en otras partes del mundo se han creado los mismos ciudadanos que son de vigilancia de la prensa ya no voy a Marbeca pero por ejemplo en este momento en Londres en consonancia con la nacional unión de la prensa pero también grupos ciudadanos hay grupos ciudadanos de defensa de los ciudadanos de la prensa para defender a los ciudadanos de la prensa es decir la gente que se ve ha habido vista atacada por mensajes de odio por dos medios de burtok que han sido incluso sus teléfonos habían sido pinchados por medio de un bajo se han organizado se han manifestado tienen lugares ahora por ejemplo ya están por las 170 mil firmas porque piden que la investigación de la escuela Epson entre en una segunda fase y analice las relaciones de los medios con los políticos y con las policías y con las fuerzas de seguridad del Estado hasta donde está llegando yo creo que esto lo tiene que ver con ningún partido político son simplemente ciudadanos que por ejemplo en la universidad la semana pasada está otro grupo creado por estudiantes que son contra los mensajes que hoy es contra los estudiantes musulmanes entonces organizándose con personas vecinos de Londres que no son musulmanes por supuesto lo que encuentro bueno yo creo que los medios de comunicación que es el caso de la misma que me preocupa de esto los medios de comunicación en España sobre todo en algunos países no han recibido todavía la respuesta que se merece es decir los ciudadanos no se organizan frente a ellos no reclaman más información no reclaman veracidad no reclaman como reclamaríamos que si el mercado está pedrido reclamamos que el mercado de bien está pedrido pero ante la información podrida nadie reclama porque no hay ventanilla donde iría reclamar yo creo que la organización ciudadana puede crear esa ventanilla una ventanilla donde los ciudadanos crean de un observatorio crean de participación creo que es fundamental la participación de la universidad acá en la universidad de España se ha manifestado un par o dos de veces sobre todo de gente en la comunicación pero no ha pasado de eso la universidad no ha salido a aliarse con los vecinos de los barrios de las organizaciones a crear realmente un observatorio real de la comunicación yo creo que la respuesta tiene que estar otra vez en los ciudadanos gracias dago news previamente no olvidé mi punto final de conclusión porque pienso que la risa también es algo muy importante porque una vez que existe el odio como salimos de eso yo creo que era una concilación reconciliación de nuevo de poder reír juntos así como es algo como importante que puede crear una fuente de abrir un espacio de comunicación me acuerdo me acordé de un maestro zen que le preguntaron sobre las caricaturas contra como ordeno de Mohammed así como no sé sobre el cristianismo y lo mismo le preguntaron ¿qué hacías tú si hablan así como del budismo? ella dijo nada porque el budismo es nada más otra religión de mierda es así como ya lo dijo así como y que abre buena risa y te pones socialismo desactiva bueno muchas gracias yo quiero daros una vez más las gracias que un saludo daros las gracias por este debate tan interesante que como era previsible acabando mucho en torno a los límites a la libertad de expresión parece que de alguna forma hay que regularlo pero no nos hemos puesto del poder a todo de en cómo y nada ya os queréis ir a comer lo sé no y bueno yo me quedo con la parte de soluciones que creo que también coincido mucho con vosotros que pasan por la responsabilidad individual sea organizándose en medios comunitarios dando voz a aquellos a aquellos colectivos que no la tienen o con el humor yo espero que me quedaría con esto con el humor como finalización así que nada muchas gracias y buen provecho